Carrica Automóviles En Boulevard Ordigas y Espinillo Carrica Automóviles Y su nuevo showroom Giorgian de Rascaeta La tarde tirando paredes desde Belo Horizonte Cocho, bienvenido Buenas tardes Fabián ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, me alegro mucho, felicitaciones Giorgian Bueno, muchas gracias Bueno, la verdad me imagino La alegría ¿Sos de los mejores extranjeros en Brasil? Hola No, te decía que sos de los mejores extranjeros en Brasil Ah, justito Se había cortado Sí Como he dicho varias veces Bueno, creo que Venir al fútbol de acá me ha ayudado mucho En la carrera Ha sido un gran paso para mí Y bueno, espero el día de mañana Poder seguir Mejorando en varias cosas Claro, claro Bueno, hoy por hoy en Cruzeiro te sentís bárbaro Porque aparte estás jugando Estás haciendo goles Aparte Consiguiendo títulos Sí, sí, hoy en día Me siento muy identificado con el club acá Ya tengo varios partidos acá en el club Con toda la confianza Bueno, de la directoría, cuerpo técnico, todo Desde que llegué me sentí Muy respaldado por todos ellos Y bueno, ayer Coronamos con una copa muy especial para la institución Claro, totalmente Hoy por hoy En un ratito tenés festejos, ¿no? Me decías que tenés festejos ahí del Cruzeiro Sí, sí Porque bueno, el partido ayer fue bastante tarde Entonces Se cambió todo para hoy Está muy bien Está muy bien No solamente El campeonato de la Copa Brasil Teniendo actividad Y ahora la vuelta también a la selección Me imagino con la esperanza de tener minutos Sí, contento, bueno De poder estar disponible Para estos partidos de eliminatoria Para mí, bueno Muy importante poder volver al grupo Y bueno Estar a disposición del cuerpo técnico Que bueno, el sueño de todos jugadores Poder estar en la selección Hablemos un poco de tu posición ¿En qué cambió Las características de juego? Tu posición De Jorge Anderrascaeta Ahora en el fútbol de Brasil Porque ir a jugar de delantero O de 10 O un hombre creativo En el fútbol de Brasil No es poca cosa Sí, bueno Fundamental fue La parte física Que bueno Desde que vine acá Mejoré Mejoré mucho Bueno Obviamente venía Un club grande Tiene una infraestructura muy grande Creo que eso también ayuda mucho a jugadores Y bueno Uno tiene que estar físicamente preparado Para jugar Alrededor de 70 partidos al año Sin duda Por ejemplo Tuviste la oportunidad de ver El otro día Los partidos Tanto con Argentina Sobre todo con Paraguay Que Uruguay mostró Otra intención de juego Otra posición de pelota Bueno, Uruguay Como sabes Cambió los volantes centrales Tuvo un buen partido de vecino También de Federico Valverde ¿Qué te dejó? Sí Tuve la posibilidad De ver los dos partidos Y bueno Creo que Son jugadores Que están Jugando en la elite En Europa Ya Ahora Fede Valverde Está comenzando Tiene Muchas cualidades Que le va a ayudar A Uruguay Y bueno Todo el mundo sabe Que es una joya Que tiene Uruguay Todavía sos joven Pero Tenés como Todavía pendiente El tener Más minutos En la selección Y quizás Poder darle A la selección Esas asistencias O habilitaciones Que esperamos mucho Para Suárez y Cabani Porque tantas veces Se habla de que Tenemos grandes delanteros Y a veces falta Ponerlos de cara al gol Y quizás Vos podés ser uno de esos Sin duda Que bueno Uno cuando Está citado Para los partidos Iba con la ilusión De poder jugar Y bueno Después eso No depende De cada uno Lo que sigue Ponerse a disposición Y bueno Entrenar Lo mejor posible Para bueno Esperar ese momento Ya estamos en el Mundial ¿No? Estamos más cerca Tal vez Son los dos partidos Pero bueno Tenés Tenés El mismo speech Que tiene el resto Agarraba A Valverde En Paraguay Al término del partido Decía No, no, no Falta un punto más Agarraba A José María Jiménez El otro de los que hablaba Y a Suárez No, no Falta tres puntos más Y habíamos hecho Una victoria histórica Y todos tenían una mesura Bueno Vos ahora venís No, no Falta un puntito más Para estar Sí Faltan dos partidos Importantes todavía Y bueno Hay que intentar sumar Para estar más cerca Obviamente Que bueno Si se pueden dar resultados Que lo puede clasificar Uruguay Pero obviamente Primero hay que pensar en ganar Pensando en tus características Y en tu posición De la forma en que juega Uruguay ¿Cuál podría ser la posición En la que vos te sientas más cómodo? En la que vos crees Que le podés aportar más A la selección Sí, bueno Por mi modo de juego Siempre jugué suelto Atrás del delantero Ahí del nueve Pero bueno Acá en Cruzeiro Siempre estoy cayendo Por las puntas Agarrando Las pelotas Por los lados Y bueno A la hora de marcar Siempre tengo que volver Por el medio Claro Claro Seguís teniendo contrato Con Cruzeiro ¿Por cuánto tiempo más? Sí Acá en Cruzeiro Tengo hasta 2019 ¿Y cuál es la idea? Se habló de tu posibilidad Por ejemplo Hasta derriba el argentino En el mercado De invierno nuestro Siempre se habla de Europa ¿Cuál es tu idea? Sí, bueno El club La idea de ello Era ya hace unos meses O tres renovar Y bueno Hay que Hay que solucionar eso Pero Obviamente sin apuro Porque El contrato presente Termina en 2019 Y bueno La idea mía Obviamente Sigue creciendo En carrera Y poder un día llegar A jugar en Europa Claro Totalmente ¿Cuántos años tenés Cocho? 23 23 Sos muy joven Muy joven Aparte Dios mediante Con un mundial De por medio Ya me imagino Que empezaste a hablar Algo en ruso ¿No? No, no ¿Te imaginas De nuevo a Berlín De nuevo a Berlín A Rusia A Moscú A Moscú No me imagino No me imagino No me imagino Pero bueno Obviamente Que eso genera Ansiedad Y también Son cosas lindas Que se vienen Para el futuro Te consulto Para el final Ya sé que Tenés que llegar Al festejo Y te agradezco Por estos minutos Georgian Te aprovecho Este ratito Ayer hablábamos Con Gonzalo La Torre Que practica Ahí con ustedes No juega Pero practica Ahí con ustedes Y él Está entrenando Cuando nosotros Entrenamos de mañana Él está entrenando A la tarde Creo Con un par de atletas Que están separados Ahí Ahí está Ahí está Y él decía Algo que a mí Me llamó la atención Quiero que lo escuches vos Y qué reflexión Me entregás A ver lo que decía Porque la verdad Me sorprendió Lo que decía Gonzalo La Torre Ayer en la mañana Con nosotros A ver Me dicen Lo voy a decir en su puesto Y te lo consulto a vos A ver si sabes Que con tu llegada A Cruzeiro Parte del arreglo Fue Disminuir El sueldo De Georgian De Rascaeta ¿Estás consciente de esto? La verdad que No sé Digo Es buena fuente Porque la verdad Que fue una cosa Meña parecida Y bueno Ah, para, para Vos me estás reconociendo esto Claro, prácticamente Me reconfié Confirmando Vos me decís Que con tu llegada A Cruzeiro El arreglo Por parte del representante Fue disminuir Parte del sueldo De Georgian Fue una Una cosa así Una cosa así Una cosa así Y no la única Por eso te digo Que Que fue bastante oscura Y bastante Bastante complicada Esa negociación ¿Has hablado con Georgian Alguna vez de esto? Mira Realmente Realmente no Con Georgian Realmente No hablo De esas cosas Prefiero No meterme En eso Relacioné El Fonseca Él y su empresario No, no ¿Vos sabías esto Este va a ser tu sueldo A ver si te sirve o no? Y bueno Obviamente yo estaba Defensor Y bueno Quería Dar un paso Y venirme para acá Acepté venirme Pero bueno Creo que Lo de Gonzalo Él se vino Después de 6 meses Que yo estaba acá Y a vos No te disminuyeron El sueldo No, no Seguimos Seguimos igual Pero bueno Como te digo Bueno Que se hace En buen momento De pedir el aumento Ahora con el campeonato No Que también Bueno El club ya me ha planteado La posibilidad De querer Aumentarme el salario Pero bueno También hay que Hablar bien eso Porque bueno Al aumentarme Yo también quiero Que le renueve tantos años Entonces obviamente Ese es un tema Que bueno Representante Yo El club Tenemos que juntarnos Llegar a Tomar una decisión Claro No es que Se tenga que tomar De hoy para mañana No Aparte tenés tiempo Hasta el 2019 Ayer cuando lo leías En Twitter Después se lo preguntaste A Gonzalo esto ¿Lo hablaste con él? No, no No le pregunté nada En si no Es que yo no sé Qué relación Él tendrá Con Con Fonseca Hoy por lo que Por lo que nos dijo Ayer cero Bueno Yo con Gonzalo Obviamente me llevo bien La mejor Pero no Yo trato De enfocar Mi cosa A no meterme En lo demás Está bien Está bien La cosa mía Intentar Arreglar la gym Y representar Está bien Aparte quiero Esto lo digo yo Georgian Tu representante Es Javier Manso Amigo Amigo de la casa Dicho sea de paso Te está escuchando Ayer estaba contigo En Belo Horizonte ¿Ya se volvió? No No están acá Se quedan para ir a la fiesta hoy Ah No se quedan a la fiesta Mirá Se quedan Dicho sea de paso Está Daniel Fonseca También Sí Sí Están acá Está Daniel Fonseca También Este Y Bueno También por tu transferencia Tengo entendido Que Daniel le ganó Un juicio A Cruzeiro Sí Bueno También eso Que se había Trancado un poco Porque bueno El club estaba Debiendo varias cuotas Del pase Claro Entonces Es como te digo Es todo un tema Que hay que reunirse Jugador Representante Club Pero realmente Tenemos la mejor Con el club Y bueno La idea es siempre Mía irme Bien De cada club Que esté Totalmente Totalmente ¿Georgia Cuando viajas a Venezuela? El lunes temprano El lunes tempranito Bueno Que sea lo mejor Te mando un gran abrazo Felicitaciones A festejar Y bueno Nos vemos Con la selección Bueno Un abrazo Para usted Muchas gracias Gracias